París Martínez, el mal político porque está ahorita emitiendo ya un, vamos a decirlo, comunicado, o bueno, París, en este caso la CNDH va a investigar la agresión a periodistas, entre ellos tú, por la cobertura del 1 de diciembre, ¿así es? Así es, anunció que va a realizar esta investigación, de hecho uno de los compañeros más lesionados ya le otorgó lo que se conoce como medidas cautelares, es decir, una exigencia formal para que las autoridades policíacas se encarguen de brindarle seguridad al compañero Carlos Ugarte, que es quien tuvo una triple fractura en el pómulo luego de ser agredido con un patinetazo, con una patineta, durante la conmemoración de los 43 años de la matanza de estudiantes de 1971 aquí en la Ciudad de México. La investigación la hace la Comisión de Derechos Humanos, digamos, en estos dos sentidos. Una, porque el compañero Ugarte, que es fotorreportero de la agencia AP, solicitó la intervención de la comisión, pero digamos que la comisión no nada más va a investigar lo que le ocurrió a él, sino que de oficio va a iniciar investigaciones también sobre las agresiones sufridas por otros compañeros, como por ejemplo el fotógrafo de Reforma, Luis Castillo, que resultó con un par de costillas fracturadas por los golpes que les propinó la gente, que venía integrando el contingente anarquista de la marcha, y bueno, en realidad yo recibí un par de golpes en las piernas, pero pues las lesiones que yo tengo son menores, de hecho a mí la Comisión Nacional de Derechos Humanos me ofreció medidas cautelares también, yo creo que en mi caso no aplica, pero bueno, las investigaciones están en marcha, el colectivo de fotorreporteros MX, que agrupa eso a fotógrafos y camarógrafos de medios de distintas partes del espectro informativo, presentaron ya una serie de imágenes que registran a los distintos integrantes del contingente anarquista que participaron en la marcha del 10 de junio y que incurrieron en agresiones, por lo menos se identifican a cuatro, identifican entre comillas pues, porque como es hábito entre los integrantes de los colectivos anarquistas que van a las manifestaciones, pues prácticamente todos iban encapuchados, sin embargo, el colectivo de fotorreporteros sí logra, con el material que proporcionó a las autoridades, sí logra sustentar que hubo una acción pues coordinada, no fue espontánea la agresión, los integrantes de los colectivos anarquistas actuaron de manera más o menos organizada a la hora de agredir a los reporteros que estábamos cubriendo la marcha y pues esperemos a ver cuáles son los resultados. Propiamente la Comisión de Derechos Humanos no tiene entre sus atribuciones investigar el comportamiento de particulares o de ciudadanos, lo que en su caso tendría que investigar la Comisión de Derechos Humanos es si la autoridad, al actuar omisamente en la vigilancia de la marcha, incurrió o propició la violación a los derechos humanos contra los reporteros agredidos. Si eso deriva después en alguna investigación de otra corte, como una investigación penal, pues ya será harina de otro costal. Pero bueno, por lo mientras arranca esta investigación y porque uno de los asuntos que vale mucho la pena destacar es que aunque las autoridades capitalinas habían anunciado que las manifestaciones del 10 de junio serían no necesariamente vigiladas, pero sí protegidas por un operativo de 2.000 policías, en los hechos, el día de la manifestación no se vio un solo agente y eso de alguna manera también dio confianza al menos al contingente anarquista para que arremetiera no solo contra reporteros, sino también, como ya también es costumbre, contra los negocios del centro. Gracias, París. Le damos seguimiento para ver qué es lo que sucede. Buenos días. Un abrazo.